Hola, mis farchilobers, el día de hoy vamos a destapar este, no sé, paquetico, mentira, ya sé, es un cactus, voy a destapar, por donde destapar este, un unboxing del cactus, el bebé habla, cierto, pues si el bebé habla, y el cactus pues lo repite y se va moviendo, no? Ya, ya la destapé, eh, a ver, por donde es, ah, es compleja, ah, no, ya está, ya está, ya está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la que truenan, ahí se me restiquen, ah, se me va a cerrar, Bueno, en fin, es lo que, es lo que nos importa, a ver, ah, ay, viene con sombrerito, ya, de muerto, fíjate, ok, al parecer, viene así el cactus, diga, hola, Ay, espera, lo que toca poner, lo que sonó fueron los dos. ¿Qué va a hacer? Ay. ¿Qué va a hacer? Hola. Hola. ¿Qué va a hacer? Ay, me asusta, ay, me asusta, vean. Hola. ¿Qué va a hacer? Hola. Hola, a las farchilovers. ¿Pero estás qué? ¿Tú qué? No puedo, no puedo. Ah, ok, estás como... Ay, te baila, me arremea mucho. Hola. Hola. Vamos a desaparezca, ya la apagamos. Ay, sigue pendita, venga. ¿Qué es esto? Ah, esto es una camisita. No, creo que esto es. Pero esto es muy porrón. Ay, se mueve, güey. Uy, tú eres muy porrón, ¿sabes? Ay, me asusta, raro. Vamos a deshidrselo para que esté presentable a Samantha. ¿Verdad? Olé. Ay, yo sé qué es esto, pero bueno. ¿Sí se cae en tu cabeza? Listo, ya que ha vestido nuestro jaguayano. ¡Listo, ya que ha vestido nuestro jaguayano! ¡No, ya que ha vestido nuestro jaguayano! ¡Ah, ya que ha vestido nuestro jaguayano! Pero se le cae mucho lo que se mueve. Hola. Hola. Hola, mis perchi-lovers, ¿cómo están? ¡Hola, jajaja! ¿Cómo están? Ah, qué bien. ¡Ah, qué bien! ¡Qué se va! Ya, te tenta mucho, vea, ya, 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 ya prende, este, ay, yo como te, ah, mire, trae un cable, el cable, ese primer botón, ya apagó, ay, no, ya, ahora sí ya apagó, sí, ya apagó, por ejemplo, siga con la noche y un muñeco, se mueva, Ustedes escucharon que se apagó, ¿verdad? Ya apagó, hola, no, ya apagó, no, hasta el baile no nos apaga, y tú, con este, se mueva, ya. Ya, mucho porque me dan mi video copyright, no saben ni hablar. Ay, ¿verdad? Sombreritos, así que lo podemos dejar, o así, o así, o así. Le coloqué la camisa alrededor, le corté, le coloqué, le hice un crock top, porque mire, lo de adelante está más largo. ¿O es así? Creo que es así, ¿no? ¿O le es así? Ya me gusta muchísimo. Así que, chao, chao, mis parcilanes, nos vemos en el próximo video. Video. Samantha, dígale algo. Hola, Samantha. Hola, Samantha. Hola, Samantha. Hola, Samantha. ¿Quieres escuchar música, Samantha? Hola, Samantha. ¿No le gustó, Samantha? ¿Por qué lo tumbas? Hola, Samantha. Hola, Samantha. Samantha. Samantha, ¿por qué no me hablas? Samantha, ¿por qué no me hablas? Samantha, ¿por qué no me hablas? Samantha también tiene que hablar, no hay que pasarme y comprar. Samantha, ¿por qué no me hablas? No hay que pasarme y comprarme. Dígale algo, dígale algo. Dígale algo. Dígame algo. Dígame algo. Dígame algo. No, Samantha, si no quiere ese muñeco, ¿entonces ese muñeco no lo quiere? ¡Ole, no le como los ojos! ¡Ole, Samanta, no le como los ojos! ¡Samanta, no me como los ojos! ¡No me como los ojos! ¿Estás asustado? ¿Sí? ¡Ole! ¿Estás asustado? ¿Qué pasó? ¿Por qué me tiró duro? ¿No es el que el muñeco de hueá? ¿Por qué me tiró duro? ¿No es el que el muñeco de hueá? Ya sabás de que ustedes quieren correr al muñeco. Y eso no se puede. ¡Oh, no, mamacito! Vamos a colocarle música, la manta. ¡Ay, perdón! ¡Ah, es que vienen atrás! ¡Escuchadelo! 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 ¡Ah, perdón! ¡Escuchadelo! ¿Señora? Hola, Samantha, si no me hablen, me voy de esta casa. Hola, Samantha, si no me hablen, me voy de esta casa. Samantha, si no me como los ojos porque entonces como la voy a mirar y como voy a cantar y me voy a mover. ¡Aì, me voy a mirar y como voy a cantar y grabar uno de estos ojos. ¡Ey, me voy! ¡E COVID ya, Me Meghan! ¡Ah! ¡When te voy a mirar, por ahí, me voy a caminar, por ahí!